Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo MATLAB de lo que sería el observador óptimo y el filtro de Kalman sobre este proceso de dos masas y dos malles. El modelo físico de este proceso, pues un poco tengo ciertas constantes de amortiguadores F1, F2, K1, K1, K2 y bueno, pues la representación interna, la matriz A es esta, la matriz B de una entrada manipulada, una fuerza sobre la masa 2, pues es esta. Y si un modelo del ruido de proceso, pues es una fuerza aleatoria sobre la masa 1 y otra fuerza aleatoria sobre la masa 2, pues esta es la B de las perturbaciones. Las salidas de interés para la simulación, pues eran la posición de la masa 1 y la posición de la masa 2. Entonces, pues este modelado no es objetivo de este vídeo, buscáis otros vídeos que también hablan sobre el mismo sistema o parecidos, o bien un poco, pues os paráis y tranquilamente a poner las ecuaciones de la física de esto. Pues tenéis que mostramos este sistema de masa muelles, lo montamos, digamos, tengo la entrada BU, que sería la manipulada, y BPERT, el sistema al final tiene tres entradas, que son pues la fuerza manipulada y la fuerza perturbación sobre la masa 1 y sobre la masa 2. Tendré dos salidas, tres entradas y cuatro estadas. Estos son los polos del sistema, digamos que tengo un polo lento oscilatorio y luego pues otro polo rápido también oscilatorio, con frecuencias propias de 1,1 y de 2. Para discretizarlo, porque vamos a implementar el filtro de Kalman discreto a un periodo 0,1 con 0 order hold, pues yo discretizo este periodo. Aunque obviamente las perturbaciones aleatorias no son constantes entre muestreos, lo único constante entre muestreos sería la entrada manipulada que yo haría con control por computador. Pero en fin, pues aproximadamente lo damos por buena esta discretización. Con lo cual pues un poco las columnas 2 y 3 serían el B discreto asociado al ruido y la columna 1 de muelles de punto B sería el B discreto asociado a la entrada manipulada. Bien, pues esta sería la parte de modelado. Vamos ahora a hablar de una revisión de la teoría del filtro de Kalman. Paso a las transparencias, y entonces básicamente, como en todo proceso de predicción estadística o de simulación estadística, yo tengo una ecuación de medias y una ecuación de varianzas, porque hacemos nuestras predicciones en media y en varianza. Entonces, con el sistema, digamos, AX más BU de representación interna, pues la ecuación de medias del filtro de Kalman es que el mejor estimado con el sensor de la medida K, pues es la simulación, digamos, en bucle abierto respecto a lo que tenía en el instante anterior, A por el estimado en K-1 más B por U de K-1, más, pues con las fórmulas de la mejor predicción, una matriz de covarianzas dividida por una matriz de covarianza en estado de entrada dividido por matriz de varianzas de salida, digamos, perdón, estado de salida, ¿vale? Bueno, pues esto da esta ganancia del observador, ¿vale? Que se multiplica por el error, ¿vale? De la diferencia entre lo que yo mido y lo que yo debería medir si el estimado anterior de XK-1 fuera correcto, ¿vale? Entonces, esta es la ecuación de medias. La ecuación de varianzas, pues es que yo, la varianza posterior y después de medir, es la varianza antes de medir, menos, pues un término, claro, que reduce esta incertidumbre según la información que me aporte el sensor dado por estas matrices, ¿vale? Que viene de la fórmula de mejor predicción lineal, ¿vale? Y entonces, pues la varianza antes de medir es la varianza que yo tenía estimada en el instante anterior, multiplicada por la transpuesta, más ruido de proceso, esta sería la simulación en bucle abierto, y luego que aumenta más o menos, incertidumbre, digamos, bueno, llegaría a un estacionario, pero en fin, si esto es pequeño, pues el ruido lo aumenta, ¿vale? Y luego, pues el sensor, la información la disminuye. Bien, pues esta sería la ecuación de varianzas y la implementación recursiva, pues es repetir esto muestra, muestra, ¿vale? Pues vamos a ver cómo se hace en MATLAB. Vamos a simular 800 muestras, ¿vale? Y entonces, pues aquí tengo unos periodos, pues desde 0 hasta 800 multiplicado por el periodo de muestreo, ¿vale? La fuerza de la entrada manipulada va a ser, pues, 1,5 por el seno de tiempos por 0,4, ¿vale? Seno de 0,4t, ¿vale? Vamos a simular un ruido de proceso cuya desviación típica sea de 7 sobre la fuerza de la masa 1 y 2 sobre la fuerza de la masa 2, ¿vale? Entonces, pues para una simulación, digamos, de una realización de este proceso, pues yo tiro al azar con distribución normal todos los tiempos, digamos, y dos valores en cada instante y multiplico cada uno de estos dos valores por la desviación típica del ruido del proceso, ¿vale? Para que el primer valor tenga desviación típica 7 y el segundo tenga desviación típica 2, ¿vale? La mayoría de varianzas y covarianzas de este ruido de proceso, digamos, de aquí, pues será desviación típica al cuadrado. Con lo cual, para simular, digamos, una realización, obviamente lo único que yo conocería sería la fuerza de entrada manipulada. Esto sería desconocido, ¿vale? Claro, precisamente, pues el objetivo del filtro es intentar predecir el estado desconociendo esto, porque si yo lo conociera, pues simplemente simularía, ¿vale? Pero estas son las perturbaciones aleatorias. Entonces, la cuestión es que la simulación del proceso real tendrá estas entradas, ¿vale? Y entonces, pues ahora vamos a intentar, pues, programar, digamos, lo que sería el observador. Entonces, aunque a mí me interese simular y predecir qué le pasaría a la posición 1 y la posición 2, vamos a suponer, por el momento, que el único sensor que yo tengo es un sensor de la posición 1, ¿vale? Yo quiero estimar la posición 2, pero solo tengo un sensor de la posición 1, ¿vale? Luego compararemos con otras opciones, ¿vale? Entonces, pues el número de sensores, pues en este caso es de 1, ¿vale? El ruido de medida va a tener una desviación típica de una unidad, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Y entonces, pues la matriz de varianzas con varianzas del ruido de medida la vamos a suponer, que es, pues, la desviación típica al cuadrado por, pues, la matriz de identidad por el número de sensores, ¿vale? Vamos a suponer que todos los sensores están escalados adecuadamente para que todos compartan la misma desviación típica. Bien, esto de aquí es inicializar con ceros un montón de variables con longitud, como los tiempos por 2, para dibujar, digamos, gráficas. No tiene mayor interés, es meramente cosmético, ¿vale? Pues pausáis el vídeo y lo copiáis. Y ahora, pues, vamos a hacer una simulación del observador, ¿vale? Simularemos unas condiciones reales 8, 9, 2, 3 del proceso desconocidas. Nuestro estimador empezará con 0, 0, 0, 0, el punto de funcionamiento, ¿vale? Y con un estimado inicial, pues, de desviación típica 80, ¿vale? Por lo tanto, digamos que mi condición inicial será que yo creo que esto estará, pues, eso, en un 95% de las veces, por ejemplo, entre más o menos 160, cada una es 4 variables de estado, y lo que yo quiero es, a partir de la información de los sensores, intentar reducir rápidamente esta gran incertidumbre para acercarme a la evolución de este estado, ¿vale? Bueno, pues ese es el objetivo del observador. Y entonces, pues, lo vamos a simular. Y entonces, pues, en nuestro bucle de simulación del observador, pues, lo que yo tendré primero es leer los sensores, hacer código del observador, y luego, pues, en fin, si hay entradas deterministas, pues, claro, habría que escribir esa entrada determinista, que en este caso es un poco bucle abierto, una senoide, aunque en el control por realimentación de la salida sería, precisamente, una K por realimentación del estado estimado, pero, en fin, en este momento, aquí no queremos mezclar conceptos, y solo será en bucle abierto, entonces, escribimos en los actuadores y escribimos un periodo de muestreo, ¿vale? O sea que, leemos sensores, hacemos cosas, que ahora vamos a ver por ahí en medio, ¿vale? Y luego, pues, escribimos la entrada determinista manipulada y esperamos un muestreo, y repetimos, y repetimos, y repetimos, ¿vale? Pues este es el código de simulación. Luego, ya aquí, esto simplemente, pues, pone resultados de la simulación en unas grafiquitas que ahora veremos, ¿vale? Bien, entonces, vamos a leer sensores, pues, los sensores y medidas, era C de mi sensor por X real, más un ruido de medida aleatorio, pues eso, distribución normal con distribución típica, pues, la distribución típica del ruido de medida que he puesto antes, ¿vale? Esto realmente, en una aplicación real, pues, no habría que escribir esto, sino simplemente, pues, claro, de mundo real, pues, lee sensores de la tarjeta de adquisición de datos, ¿vale? Bien, pues, en la gráfica de y medida, pues, pongo esta y medida, ¿vale? Ahora, pues, vamos a ver el código del observador, esta es realmente la parte importante, ¿vale? Todo el vídeo se centra en entender estas líneas de aquí, ¿vale? El resto es simplemente, pues, como juntarlo para simular, para hacer unas grafiquitas, para poner un modelo de un muelle, ¿vale? Pero este es el código realmente central, ¿vale? Entonces, primero, vamos a actualizar la ecuación de varianzas. Volvemos a la teoría, ¿vale? Y entonces, lo que primero tengo que tener es una varianza del estado sin medir, digamos, ¿vale? Y con esa sigma xk, varianza del estado antes de medir, ¿vale? Pues yo tengo que montar esta ganancia del observador, ¿vale? Pues esto es lo que vamos a hacer aquí. Primero, la varianza del estado antes de medir, pues, será a por la varianza estimada anteriormente, después de la medida anterior, a transpuesta, más, pues, b del ruido, varianzas con varianzas del ruido, b del ruido, transpuesta, ¿vale? Esto es lo que pone aquí. Lo que pasa es que, claro, este w, pues, como es eso, como el ruido va multiplicado por una matriz b del ruido, pues la matriz de varianzas con varianzas después de multiplicar por b, pues es la varianza con varianzas originales multiplicando por la matriz por la izquierda y su transpuesta por la derecha, ¿vale? Igual que la varianza después de multiplicar por a es a a transpuesta, pues la varianza de algo después de multiplicar por un b de ruido, pues es lo que tenemos aquí, b de ruido por la varianza de esa cosa por b transpuesta, ¿vale? Bien, pues esto me da el sigma xk, este de aquí, de las fórmulas, ¿vale? Aquí y de aquí, ¿vale? Ahora, pues vamos a calcular esa ganancia del observador, pues la ganancia de Kalman es, pues, varianza de estado sin medir por c transpuesta, varianza de estado sin medir por c transpuesta y por la inversa de esta cosa de aquí, bueno, pues la inversa de c, varianzas sin medir y transpuesta, más varianzas con varianzas de ruido de medida, ¿vale? Esta es la varianza con varianzas de ruido de medida. Bien, pues esto es la ganancia del observador, ganancia Kalman, que pone las transparencias de la teoría, ¿vale? Y entonces ahora ya, pues simplemente lo que yo tendré es que mi x estimado será lo que yo tuviera estimado en bucle abierto, que ahora lo haremos en otra línea, que será esto de aquí, ¿vale? Más este término de corrección, ¿vale? La ganancia Kalman por lo que yo mido menos el c sensor por lo que yo he estimado que debería medir la cosa en bucle abierto, ¿vale? Entonces este x estimado realmente lo haré aquí, en esta línea, digamos, para la siguiente, ¿vale? O sea, en estas iteraciones, pues el ax más bu, esto de aquí, pues lo haré, digamos, una vez haya acabado con la estimación actual. Pero estoy programando realmente esto, ¿vale? Entonces, pues este x estimado será el a por x estimado anterior más b por las entradas conocidas, ¿vale? Y, bueno, pues después de calcular esto lo corregiré con esta fórmula, que es esta, ¿vale? Pues bien, pues ya tenemos la ecuación de medias implementada. Ahora vamos a implementar la ecuación de varianzas. Pues tenemos que implementar esto, ¿vale? Que es simplemente la ganancia de Kalman por c sigma xk, ¿vale? Pues es la varianza sin medir menos ganancia de Kalman por c por varianza del estado sin medir, ¿vale? O sea, el sigma xk por la ganancia menos c por sigma xk. Bueno, pues esto de aquí es la ecuación de varianzas, ¿vale? Es la reducción en la incertidumbre debido a la información que me aporta el sensor, ¿vale? Y con esto pues estaría terminado. Simplemente, aunque, bueno, en MATLAB con doble precisión no es muy necesario, pero pues a lo mejor si esto se programa en precisión finita, en algún procesador de 8 bits o algo así, pues puede ser necesario, digamos, que por si por errores de redondeo esta matriz ha dejado de ser simétrica, a veces, pues computacionalmente, pues repitiendo esto, se acumulan errores y, bueno, pues por lo menos yo haría esta matriz simétrica, pues haciendo que fuera, pues claro, esta más su transpuesta dividido por dos, ¿vale? Pero obviamente, pues si tengo mucha precisión aquí, pues esto no sería necesario, ¿vale? O sea, si comentáis esta línea en MATLAB da igual, ¿vale? Esto simplemente, pues un poco, pues por si se acumulan errores y la matriz de varianzas con varianzas no se hace simétrica, pues luego, pues al final esto, pues puede irse de varas, dar resultados inestables, rarísimos, y, bueno, pues si trabajara con números de 8 bits en un procesador de 5 euros, pues haría esta expresión para asegurarme que para la siguiente iteración vamos en simétrica, ¿vale? Bien, pues ya está, un poco después de esta corrección numérica, pues esta sería, obtendría el mejor estimado con la información actual, y entonces ahora haría lo que habíamos dicho antes, pues que el estimado en el instante siguiente en media sería, pues muelles de A por X estimado más B por fuerza manipulada, digamos, que se supone que yo conozco su valor, claro, lo decido yo, digamos, si con esto tendría el X estimado en bucle abierto para la siguiente iteración, que como hemos dicho, lo corregiría con la ganancia de Kalman y lo que yo midiera en la siguiente iteración, ¿vale? Porque esto luego se repetirá, menos, pues el C por el X, ¿vale? Bien, pues esta es un poco la parte importante, el código del observador, desde aquí hasta aquí, esto es lo que realmente programaríamos en una aplicación, ¿vale? El control sería, pues cambiar esta fuerza de entrada manipulada porque fuera por un cierto K por este X estimado, ¿vale? Esta es cambiar dos líneas, ¿vale? Pero este vídeo va de observador. Bien, pues luego ya una vez hago el observador, pues lo que tengo que hacer, claro, es, pues, esperar un periodo muestreo en el mundo real, ¿cómo simulo esto? Bueno, pues escribiendo que mi próximo X real será, pues, el A por X más B por el U completo, entradas, no entrada manipulada, sino entradas manipuladas y de ruido que antes hemos generado con un random, ¿vale? Claro, esta línea, digamos, que es el proceso real, es realmente inaccesible a nosotros, nosotros escribiríamos los actuadores, escribiríamos fuerza de entrada manipulada en los actuadores y el ruido, pues, lo pondría el otro, el mundo real, ¿vale? O sea, que lo que nosotros programaríamos sería este trozo. Bien, pues ya está, con esto repetido y repetido y repetido es la simulación del observador que quería que viéramos en este vídeo, ¿vale? Aquí simplemente, pues, la matriz de varianzas y covarianzas de una salida, digamos, no de la salida a medida, sino de la salida a medida, ¿vale? La salida a medida sería sumarle esto, más la matriz de varianzas y covarianzas del ruido de medida, pero de la salida real, pues, sería C por V por C transpuesta del estado, ¿vale? Y entonces, pues, el intervalo de confianza, ahora pongo el intervalo de confianza del 99%, ¿vale? Que, bueno, pues, que si lo miráis ahí, pues, es 2,575, 2,6 veces la varianza, ¿vale? La desviación típica, perdón, ¿vale? Bueno, pues, este es el intervalo de confianza, ¿vale? Y entonces, pues, mi estimado, digamos, de la salida será C por el X estimado y la salida será el C por el X real, ¿vale? Donde se han metido estos ruidos en estas entradas, además de la manipulada, ¿vale? Entonces, pues, bueno, claro, habrá diferencias, pero el objetivo del observador, claro, es, pues, que no sean muy grandes, que sean, pues, estadísticamente las más pequeñas posibles. Bien, pues, ya está. Si ejecutamos esto y dibujo lo que yo realmente he estimado, es Y sin ruido más menos, pues, los intervalos de confianza, ¿vale? Entonces, pues, tendré que yo habré estimado que la I auténtica estará entre esta I sub e I inf, ¿vale? Entonces, pues, un poco voy a dibujar la I medida, voy a dibujar la I sin ruido, que es realmente mi estimación en media, la I, que es, pues, la salida real del sistema, ¿vale? Y, bueno, pues, vamos a poner distintos titulitos y gráficas y eso y vamos a ver lo que sale. Bueno, pues, en este sistema, pues, básicamente, lo que tenemos es que la salida real en esta simulación es la línea naranjita, ¿vale? El estimado mío de la salida real, pues, es la línea azul y la medida, lo que yo he metido al observador, es la línea verde, ¿vale? Entonces, pues, se llama esto filtro de Kalman, pues, porque, básicamente, lo que entra es la línea verde y un modelo del proceso y lo que sale es una línea azul que, bueno, pues, estadísticamente, en criterio de eso de minimizar la varianza del error, pues, es la predicción lineal óptima, lo más parecido que con un proceso lineal yo podría obtener a la salida naranja real sin ruido que es inaccesible para mí, ¿vale? Entonces, bueno, pues, el objetivo, claro, es tener herramientas teóricas para que la azul y la naranja se parezcan cuando la única información que yo he metido a mi software es la verde. Bueno, pues, este es el funcionamiento, digamos, del filtro de Kalman, ¿vale? Aunque, como ya hemos dicho, vamos a ver otra gráfica, realmente mi estimado no es esta media, sino que es esta media más o menos unos ciertos intervalos de confianza, ¿vale? Entonces, bueno, pues, si yo ahora pongo la gráfica de la I real, ¿vale? Y la gráfica del intervalo superior e intervalo inferior de confianza, que es, pues, la línea azul de aquí, más o menos estos intervalos de confianza, dos veces la desviación típica, bueno, pues, al final sale, pues, que efectivamente, pues, la salida real, pues, está en un 95, en un 99% de las muestras, según hemos dicho, debería estar repitiendo y repitiendo esto y llevándolo mucho tiempo, tal, pues, esto debería, el 99% de las muestras de la salida real deberían estar en los intervalos rojo, naranjita, digamos, y amarillo. Bueno, pues, pues, sí, parece que la simulación concuerda con lo que la teoría ha calculado, ¿vale? Si ahora hago lo mismo con la gráfica, digamos, de la posición 2, pues, bueno, pues, inicialmente tenía mucha incertidumbre en la posición 2, claro, no tengo sensor y entonces, pues, tardo bastante en tener un estimado más o menos decente de mi posición 1. Vamos a hacer un zoom un poco ampliado de esto, perdón, de mi posición 2. Vamos a hacer un zoom un poco ampliado de esto para ver un poco el detalle inicial, ¿vale? Y entonces así tendremos más que comentar, ¿vale? Entonces, bueno, pues, aquí lo que yo tengo es, claro, aquí no puedo superponer la medida de la posición 2 porque no tengo sensor, ¿vale? La posición 2 es el estimado que, gracias al modelo y la medida de la posición 1, mi filtro de Kalman ha calculado, ¿vale? Pero aquí no hay medida con ruido que poner porque no existe sensor, ¿vale? Entonces, lo único que tengo es mi filtrado, mi estimado de por dónde debe andar la posición 2 para que todos los datos observados cuadren con el modelo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, mi incertidumbre es muy grande inicialmente, claro, era de, de, eso, pues, el intervalo de conciencia era, pues, más o menos 200, ¿vale? Pero, bueno, pues, al cabo de más o menos un segundo de tomar medidas, 10 medidas, pues, tomando 10 medidas de la posición 1, ya esto se va reduciendo la incertidumbre y llego a lo que se llama, pues, estado estacionario del filtro de Kalman, donde más o menos la anchura del intervalo de confianza es constante, ¿vale? Y ya llego, pues, a una pequeña, un pequeño error, bueno, pequeño o grande ya, dependerá de la aplicación y de la calidad del sensor del modelo, claro, pero, en fin, pues, la cuestión es que me dices que la posición 2 real era la línea naranja, la posición estimada en media era la línea azul, ¿vale? Y lo que la teoría garantiza es que en el 99% de las simulaciones, ¿vale?, de los puntos de simulación, pues, la línea roja, que es la posición real, estará dentro del intervalo entre la línea moradita y la línea amarilla. Bueno, pues, esto es lo que garantiza la teoría y, por lo menos, en esta simulación parece que resulta ser correcto, ¿vale? Y que tardamos un poco, pues, 10 segundos en tener una estimación decente de la posición 2, ¿vale? Porque lo único que tengo es un modelo y estas lecturas muy ruidosas de la posición 1, ¿vale? Entonces, pues, lo mejor que lo hemos podido hacer es, pues, promediar durante 2 segundos y a partir de ahí tengo esta confianza estadística, ¿vale? Si hago, pues, un zoom de la parte final, pues, bueno, pues, aquí tengo, pues, eso, el intervalo de confianza, que es más o menos igual que aquí, ¿vale? Lo que ves que el eje es diferente, ¿vale? Y, bueno, pues, la raya de la posición 2 real, pues, sigue estando entre medio de los intervalos de confianza, ¿vale? Por ejemplo, si yo dibujo aquí, con este I sub menos I inf, es el ancho del intervalo de confianza, 99%. Entonces, bueno, pues, si yo dibujo el ancho del intervalo de confianza en función del tiempo, pues, veo que en la posición 2 es enorme, porque, claro, no tengo medida hasta que no han pasado 10 segundos, ¿vale? En la posición 1, pues, claro, en cuanto tengo la primera medida, el intervalo de confianza ya, digamos, se reduce, ¿vale? A 5 y luego, pues, va bajando, 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 ¿vale? Entonces, bueno, pues, al final, claro, el intervalo de confianza en la posición 1, pues, es de 2, digamos, el intervalo de confianza del 99%. Claro, si solo gastara el sensor, vamos a comprobar, o sea, en la posición 1, necesito todo este observador. Bueno, pues, el ruido de medida tenía desviación típica 1, ¿vale? Por lo tanto, el intervalo de confianza del 99%, pues, que es un poco más o menos 2,6 veces la desviación típica. Si solo gastara el sensor, tendría una información que, claro, 2,6 por 2, pues, un poco 5,2, ¿vale? Por lo tanto, es lo que dice esta gráfica de aquí, ¿vale? O sea, cuando yo, el estimado del estado inicial es totalmente incierto, más o menos 200, pues, la primera medida tiene, pues, la precisión del sensor, ¿vale? Pero, conforme yo voy acumulando información de medidas pasadas, pues, el modelo me permite reducir la incertidumbre sobre mi medida y, entonces, pues, ya va siendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que llego, pues, a esta incertidumbre, digamos, de un intervalo de confianza de anchura 2,1, ¿vale? En vez de un intervalo de confianza de anchura 5, que sería solo el sensor, ¿vale? De este modo, pues, el modelo me permite tener una especie de sensor virtual que, incorporando las medidas pasadas, pues, la precisión es la del doble que la que yo tendría si solo gastara la medida de la posición actual, ¿vale? En el caso del sensor 2, bueno, pues, al no tener medida, pues, la precisión inicialmente es, pues, vamos, enormemente mala, ¿vale? En un caso límite sería infinito el intervalo de confianza, no tengo ni idea de la posición 2, hasta que, bueno, pues, juntando las promediaciones del modelo y tal, pues, ya consigo reducir y, en este caso, pues, bueno, dará casualidad que por las unidades y por lo que sea, pues, el intervalo de confianza acaba teniendo el mismo ancho, pero, vamos, es puñetera casualidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues, al final, ¿qué ocurre? Pues, que después de 3 segundos, ¿vale? Los intervalos de confianza, las varianzas, etcétera, estimadas, ya no cambian, ¿vale? Y valen lo que se denomina solución estacionaria. Entonces, cuando ya el sigma x este a posteriori es constante, digamos, pues, luego, pues, claro, esto también será constante, la ganancia del observador también será constante y, entonces, eso se denomina filtro de Kalman estacionario, que tiene esta ganancia de Kalman, ¿vale? O sea, es simplemente, pues, claro, es, al repetir esto, vamos a ir a ver, a ver, al repetir esto un montón de veces, pues, al final, la ganancia Kalman, vc estado y vc estado sin medir, pues, acaban valiendo lo mismo, ¿vale? Constantes, y esas constantes en concreto, pues, son las que tenemos aquí, ¿vale? La ganancia Kalman vale esto, vc estado sin medir vale esto, y vc estado vale esto, ¿vale? Entonces, como, excepto en los primeros dos segundos de funcionamiento, luego ya el observador siempre tiene esta ganancia, en gran parte de las aplicaciones, pues, se implementa directamente un observador invariante en el tiempo, con ganancias constantes, ¿vale? Y, entonces, pues, si solo se va a implementar esto, será subóptimo e inexacto en los primeros tres segundos, pero luego en el resto, pues, ya será bueno, ¿vale? Con lo cual, pues, si vamos a implementar ese estado estacionario, no necesitamos calcular todo este código, sino que yo, pues, lo pondría en el mismo código de un observador, por ejemplo, por asignación de polos, yo pondría esta ganancia, y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, pues, como esto es muy importante en aplicaciones, ¿vale? Del filtro de Kalman estacionario, pues, esto lo calcula MATLAB con el comando DLQE, si le doy la A de un sistema, la B discreta, claro, del ruido, ¿vale? Porque el observador depende del, pues, por donde se mete el ruido de proceso, la C de los sensores que yo tengo, para enseñar el observador, ¿vale? Que no es la C de lo que yo quiera simular, sino que hay que meter la C de lo que tengo medida, la varianza del ruido de proceso, la varianza del ruido de medida, bueno, pues, le meto todo esto a DLQE, y entonces, M es la ganancia de Kalman, ¿vale? Aquí lo tenemos, 0,18, 0,24, pues, podéis comprobarlo, que es la misma, ¿vale? Y luego ya, pues, P es la varianza del estado antes de medir, o sea, la simulación en bucle abierto a partir de, digamos, la medida anterior, ¿vale? Y Z es la varianza del estado después de medir la última medida, digamos, y entonces esta coincide con VC estado de ahí. Podéis comprobar, si pausao y si esto, que estas tres matrices de ganancia y de varianzas, y esto, pues, coinciden con estas. Simplemente el DLQE, además, me devuelve, pues, los polos de bucle cerrado, ¿vale? El observador, el A menos LCA, porque el filtro de Kalman es un observador, digamos, current observer, ¿vale? Un observador actualizado, bueno, pues, tiene estos polos de bucle cerrado, la matriz A menos LCA, con esta, digamos, bueno, menos MCA en este caso, porque le hemos llamado M a la ganancia del observador, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues, de esta forma, el DLQE es simplemente una forma alternativa de diseñar ganancias constantes, en vez de por asignación de polos, pues, por eso, por optimización, ¿vale? O sea, al final, en un 99% de las aplicaciones, lo único que se va a utilizar es esta ganancia constante, ¿vale? O sea, recuerdo, el código que tenemos aquí arriba, implementa el filtro de Kalman oficialmente cierto, según la teoría, el observador óptimo, ¿vale? Pero, al final, si la ganancia de Kalman es constante, pues, todo esto se calcularía fuera de línea, y las únicas líneas de código que estaría en una aplicación real serían leer sensores, actualiza X estimado, digamos, según el corrector, esta de aquí, y prepara el X estimado para la siguiente iteración, ¿vale? O sea, que de todo esto, con ganancia Kalman calculada, con DLQE, pues, luego, en una implementación real solo estaría esta línea y esta línea, y luego ya esta sería, claro, escribe actuadores, ¿vale? Con lo cual, un poco, pues, la implementación, pues, se hace mucho más sencilla y mucho más rápida, y, a costa de ser subóptimos en los primeros tres segundos, pues, en el resto de tiempo, pues, somos igual de óptimos, y la implementación en un sistema computacional de bajos recursos, pues, es mucho más rápida, ¿vale? Por lo cual, eso, pues, en muchísimas aplicaciones, el filtro de Kalman que se implementa es el filtro estacionario cuyas ganancias las da con una línea de MATLAB esto de aquí, ¿vale? Claro, si yo comparo varias opciones de sensores, varios C-sensors, pues, yo podría seleccionar sensores. Por ejemplo, vamos a comparar aquí, digamos, que con este sensor de la posición 1, ¿vale? Pues, la desviación típica del error de predicción, digamos, en mis salidas estimadas, pues, es de 0,42, ¿vale? Y, entonces, bueno, pues, la variación total, pues, sería, pues, claro, la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados, y sería, pues, 0,6. Y esto sería la desviación típica, digamos, de la estimada de posición 1, velocidad 1, posición 2, velocidad 2, ¿vale? Y la varianza total, pues, 1, desviación típica total, digamos, raíz cuadrada de todo esto al cuadrado, 1,41. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues, estos son medidas de precisión que yo consigo del error de estimación, ¿vale? Pues, sus desviaciones típicas, con esta selección de sensor. Pues, ahora, si uno compara, ¿vale? Vamos un poco a recordar, por ejemplo, pues, no sé, este 0,60 en posición, y este 1,41 en posición y desviación total, ¿vale? En posición y velocidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues, vamos a comparar ahora con otras posibilidades de sensores, a ver si compensan o no compensan, ¿vale? Claro, vamos a compararlo simplemente matemáticamente, compensar o no, pues, depende del precio, ¿vale? Entonces, si ahora, en vez de medir la posición 1, yo midiera la posición 2 con 4 veces mejor relación señal-ruido, ¿vale? La misma desviación típica del ruido de medida, pero, claro, antes, pues, con un centímetro, digamos, esto se movía en voltio, y esto ahora con un centímetro se mueve 4 voltios, ¿vale? Entonces, tengo un sensor 4 veces mejor con, digamos, pero ahora de la posición 2, ¿vale? Bueno, pues, entonces, si ahora vamos aquí, estos son todavía los datos anteriores, me quedo un poco con este 0,60 y este 41, no, este 0,42, y entonces, pues, si ahora vuelvo a ejecutar todo este código, ¿vale? Claro, realmente estoy ejecutando todas las simulaciones, etcétera, cuando yo podría directamente, claro, haber ejecutado solamente esta línea, ¿vale? Porque al final, el cálculo final estacionario, ¿vale? Que es este, pues, solo haría esta línea, por eso un poco la importancia del filtro estacionario, pero, en fin, pues, un poco aquí está simulando todo, estamos haciendo tiempo, y, bueno, pues, ahora lo que tenemos es que antes eran 0,45, 0,45, ¿vale? Y ahora, con este sensor, pues, claro, tengo una desviación típica de 0,15 en el estimado de la posición 2, claro, la estoy midiendo directamente, antes la estaba infiriendo a partir del sensor 1, ¿vale? Y, bueno, pues, hasta este sensor de la posición 2 me permite tener una estimación mejor que el de antes, de la posición 1, que antes era 0,45 y ahora 0,25, ¿por qué? Porque tiene 4 veces mejor relación señal-ruido, ¿vale? Hemos pasado de 0,6 a 0,3 aquí, las velocidades, pues, tampoco las ha pillado mucho mejor que antes, no sé, antes aquí ponía 1,4 o algo así, ahora 1,1, o sea que, claro, pues, con sensores de posición solo, estimar las velocidades, pues, tienen esta desviación típica, ¿vale? En estas unidades que yo haya puesto. Bueno, pues, este sensor, pues, tiene, pues, este 0,15, 0,25, en fin, pues, aquí tenemos las desviaciones típicas del error de predicción entre, pues, posiciones y velocidades. Entonces, bueno, pues, claro, ya dependiendo del precio y de lo que valgan estos números, pues, habría que considerar si merece la pena o no comprarlo, ¿vale? Vamos a repetir, ahora, por ejemplo, si me compraran, pues, si mi C-sensor fuera efectivamente medir las dos salidas con un sensor de precisión 1, ¿vale? Pues, está C-sensor, ahora yo tengo un sensor con la misma precisión que tenía en la primera simulación, igual en esta primera posición y en esta segunda posición, ¿vale? Pues, tengo estos dos sensores de posición y, al final, pues, vamos a ver lo que dan estos numeritos. Pues, ya ha acabado. Bueno, pues, ahora de 0,45, 0,45, solo midiendo la posición 1, pues, ahora tengo 0,36, 0,33, ¿vale? Como varianza estacionaria, digamos, de la predicción de mis posiciones, ¿vale? Y, bueno, pues, está de las velocidades, ¿vale? Entonces, bueno, pues, en una situación ingenieril de selección de sensores, pues, uno podría gastar estos números y el precio, claro, de esas configuraciones de sensores y las dificultades de implementación para decidir si convence y merece la pena, digamos, medir un sensor, instalar unos sensores u otros, ¿vale? Bien, pues, con esto finalizo un poco la simulación. Vamos a concluir porque hemos visto, digamos, varias cosas, ¿vale? Al implementar un filtro de Kalman, ¿vale? Pues, la parte importante en un filtro no estacionario es esto de aquí, ¿vale? La ecuación de varianzas, la ganancia de Kalman, la corrección de la estimación, ¿vale? Y la actualización de las varianzas y del estimado de medias, ¿vale? Para la próxima iteración, ¿vale? El resto ya son hacer gráficas, ¿vale? Esta parte central programa esta ecuación de medias y esta ecuación de varianzas con esta, digamos, propagación sin medida de la varianza, ¿vale? Entonces, lo que se ve es que los intervalos de confianza, pues, a partir de un cierto momento, aquí tenía dos sensores, ¿vale? Pues, primero son, si mi información inicial es incierta, primero son iguales a la precisión de los sensores y conforme se va acumulando información pasada, pues la mezcla entre la información pasada y la del sensor, en ese preciso instante, permite filtrar mejor el ruido de medida del sensor y tener un estimado de mejor precisión que utilizando solo el sensor, ¿vale? Obviamente, si el modelo es correcto, ¿vale? Al final, excepto en los primeros segundos, todas las ganancias y matrices de varianzas y covarianzas tienen un valor constante y, por lo tanto, en muchas aplicaciones se utiliza este observador estacionario y variante en el tiempo, ¿vale? Que obtiene el comando DLQE, ¿vale? Y como último resumen, pues hemos dicho que, claro, el valor de las desviaciones típicas, que son los elementos de la diagonal de estas matrices de varianzas y covarianzas, me puede ayudar a elegir, y claro, junto con consideraciones económicas y tecnológicas, ¿vale? A elegir si poner unas configuraciones de sensores u otras en una aplicación práctica. Bien, pues con esto finalizo el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.